Las pobres viejecitas del ELN. Tanto ellos como los mordiscos, golpes y demás son multimillonarios. Columbre de Gabriel Ortiz. El ELN y los demás grupos terroristas que azotan, constriñen y torturan a Colombia, dicen ser unos pobres diablos, que deben cometer toda suerte de pechorías para sobrevivir sin que nada les importe lo que suceda al país y a sus pobladores. Cuando el gobierno Petro pregunó un proceso de paz que, según los alegres recién llegados, sería la octava maravilla, despertó júbilo en una nación que aspiraba a que se incluyera en todo el territorio un acuerdo semejante al alcanzado por el Nobel santo. Se esperaba una verdadera paz total y más audaz que incluyera la supervivencia, con justicia, progreso y desarrollo para todos, incluyendo el perdón para quienes nos han llevado a la ruina, al desespero y la inseguridad total. El ELN y demás hierbas que desde siempre han traficado con estupefacientes, minería ilegal, extorsión, secuestro y todas las formas delincuenciales que ofuscan, amenazan, asesinan y siembran miedo, quieren ahora juntar su macabra cara para sentarse a las mesas de diálogo que, aunque prematuramente, ofreció Petro para tranquilizar a quienes por él votaron y para marchitar las esperanzas que sus contendores electorales prometían y ofrecían durante la campaña. El país vecino, el de Maduro, ofreció toda suerte de seguridad, respaldo y alojamiento a quienes nunca pensaron en abandonar su manera de delinquir, de reclutar niños campesinos e indígenas, de secuestrar, de presionar bajo amenaza a las comunidades para impedir la acción de la fuerza pública, de contaminar nuestra geografía con sus atentados al oleoducto, de minar campos y poblaciones para vender tranquilidad al narcotráfico. Esos desenfrenados terroristas y narcotraficantes actúan en contubernio o por separado con los mordiscos, golfos y tantas sectas del desastre que nos atormentan. Se autodenominan indigentes y fingen ser las pobres viejecitas sin nadita que comer, de la fábula de Rafael Pombo. Justifican el pillaje para poder sobrevivir y exigen al Estado. Abultados presupuestos para sostener el ejército de olgazanes, zánganos y sin oficio, que armados hasta los dientes siembran el terror, saquean y se reparten regiones enteras. Tanto el ELN como los mordiscos, golfos y demás son multimillonarios a los que se les han incautado ingentes cantidades de dinero, tierras y propiedades, mientras las arcas de muchos bancos manejan sus fondos en moneda extranjera. Hay centenares de testaferos que se encargan de administrar toda la riqueza del ELN y demás grupos criminales que no nos dejan progresar y que son culpables de la pobreza y el hambre de una población que quiere conocer los derroteros de naciones vecinas y lejanas. Todas amarallas de falsos miserables, menesterosos e indigentes quieren vivir a costa de 50 millones de compatriotas que luchan una paz con justicia y libertad, lejos de la avaricia, mezquindad y ruindad de los rupianes de la guerra. La paz total tambalea como ocurre con tantos proyectos y programas que quiere sacar adelante el presidente Petro. Blanco, los expertos en economía pasan tarjeta al emisor por las altas tasas y reiteran que la pobreza y el estancamiento se deben al banco de la república. Negro, todo cae en Colombia. La economía decreció al igual que las exportaciones e importaciones. Lo único que aumentó fue la desaprobación de la gestión presidencial.